¡Mira los boteos rivera! ¡Pero que mire los botines! ¡Mira los botines! ¡Así no! Oye señor Robert! ¿Qué coño va a ir? No estoy montando todo 5 a ser pero... ...le pierda tan rápido. ¿Cuántos son los galsoncillos? ¿Cuántos son los galsoncillos? ¿Un parejito? 15 ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? ¿Para la nene? La rockera Pero no me pegas el de veces para la nene La nene es más bien de la otra tienda De mis machos ¡Ay! ¡El paparazzi! ¿Ves cómo tiras todo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos que nos van a llevar preso! ¡Varr! ¡Var! 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 Móntate bien, papá. ¡Ole mandaste de acá! ¡Ole mandaste de acá! Esto no mueve nada. ¡Ole, ole! Abuelito, no esto no sirve. No déjale los cables. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevar la motor rota. ¿Y tú ya quieres comprar? ¿Y tú ya quieres comprar? Yo sí, papá. ¿Y tú ya quieres comprar? ¿Qué tendrá que comprar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.